Esta es la Hyundai Tucson 2023, un SUV compacto que apuesta por un gran nivel de seguridad, un gran nivel de equipamiento y también un diseño bastante llamativo. Por entonces la pregunta es, ¿justifica su rango de precios? Porque sí es un vehículo más costoso que otros de sus rivales. Por eso hoy te voy a contar todos los detalles, para que juntos sepamos qué tiene que ofrecernos y lo más importante, si justifica su rango de precios. Vamos a conocerla. Esta Hyundai Tucson es uno de los más de 15 SUVs compactos que tenemos en México. Sí lo sé, la oferta de sus productos es bastante amplia y es bueno para nosotros como consumidores porque tenemos una infinidad de opciones. Pero ¿por qué te digo eso en el comienzo? Porque Tucson tiene un enfoque muy marcado hacia un cierto consumidor. Hay marcas que se enfocan en la seguridad, que se enfocan en el espacio, en el diseño, equipamiento o en sensaciones de manejo. Y Tucson apuesta por darte muy buena seguridad, sobresaliente realmente, muy buen nivel de equipamiento y un diseño bastante propositivo. Con esto buscas ser tu mejor vehículo a compra. Pero vamos a ver si con esto es suficiente para apelar las marcas muy bien asentadas como Toyota con su RAV4, Volkswagen T1, Honda CR-V que ya viene de la nueva generación y otros productos que tenemos en México y los que van a llegar recientemente como Outlander, como X-Trail y como Kia Sportage, su principal rival. Comencemos por lo más importante que es el rango de precios. Tucson 2023 se vende en tres versiones de equipamiento, con un rango que va de los $555,900 pesos hasta los $701,000 pesos. Y justo como te lo decía al principio, es un SUV compacto que ha subido considerablemente de precio en los últimos meses, realmente, y vamos a ver si lo justifica y por qué podrías ser tu mejor vehículo a compra. Comenzando primero por la seguridad, el punto más importante en todos los vehículos y más en un SUV compacto que es un producto para la familia. Aquí tenemos en todas las versiones 7 bolsas de aire, una muy buena estructura, con buenas calificaciones y resultados en pruebas de impactos, los asistentes electrónicos más importantes y además se necesita la versión más equipada, tecnología preventiva de accidentes. Pero a diferencia de otras marcas como Toyota, como Volkswagen, como Kia Sportage, posiblemente con la nueva generación y la nueva generación de CR-V, están un poquitito más refinados y tenemos un asistente más que es asistente de crucero, es decir, no solo se frena de enfrente, tiene un asistente para cruceros. Esto funciona cuando estás en un cruce hacia la izquierda y no ves un auto y te arrancas, esta Tucson solita se va a frenar si detecta un vehículo o una posible colisión. Ningún otro vehículo dentro del segmento de los generalistas en México tiene este asistente y por eso digo que Tucson en esta versión es de los más completos en la seguridad. Y sabiendo esto, ahora pasemos con dos de los apartados más buscados en México. Primero el equipamiento donde Tucson realmente es un vehículo sobresaliente y el otro el espacio al interior, que si bien es cierto Tucson no es el SUV compacto más grande que puede ser Tucson, RAV4, X-Trail por ejemplo o hasta Honda CR-V, tiene buen espacio en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Pero vamos a ver punto a punto y detalle por detalle para que conozcas todo lo que te ofrece es la Hyundai Tucson 2023 con otra toma y regresamos rápidamente para terminar este video. Y ahora si veamos uno de los puntos más fuertes de esta Hyundai Tucson, que es sencillamente el equipamiento funcional, donde es un vehículo sobresaliente y con esto busca ser tu mejor vehículo a compra. Por el exterior encontramos faros con tecnología de iluminación LED y que además tiene un diseño bastante llamativo y muy futurista. Dependiendo de la versión, sensores delanteros, traseros y una cámara con guías dinámicas que tiene muy buena calidad. Tienes acceso y encendido por presencia y no solo eso, encendido de remoto desde la llave. Aquí al interior el volante está forrado en piel, es multifunciones, tiene paletas de cambio y además un diseño bastante llamativo y fuera de lo convencional. Los asientos están forrados en piel sintética, ambos son de ajuste eléctrico y también son muy cómodos. El panel de instrumentos en esta versión es totalmente digital, tiene muy buena calidad, una buena interfaz, aunque creo que podrá tener más información. En el centro, en esta versión, una pantalla de 10.25 pulgadas, pero en las primeras dos es una pantalla de 8 pulgadas con conectividad inalámbrica para los teléfonos. En esta versión más equipada únicamente es conexión alámbrica. Debajo, el aire acondicionado automático de doble zona y más abajo dos puertos USB tipo A de carga rápida, cargador por inducción, huecos de almacenamiento y una toma de corriente de 12 volts. Más atrás, los botones de la transmisión automática de 8 velocidades y los modos de manejo. Portavasos, descansa brazos, espejo retrovisor electrocrómico, luces de lectura con focos LED, también ambas viseras tienen espejo con luz, aunque esta es convencional, y cerramos con un techo panorámico que es enorme, ya que llega prácticamente hasta la cajuela. Y como lo estás viendo, esta Tucson realmente es un vehículo sobresaliente, pero por este rango de precios, por $700 o $1,000 pesos, ¿qué le podría faltar? Por el exterior, un monitoreo 360 grados, al menos en esta versión, y aquí al interior, quizá puertos USB tipo C, que los asientos delanteros sean calefactables o refrigerables, y también espacio para los lentes. Pero por lo demás, sigue siendo un vehículo sobresaliente y de los que más ofrece dentro del segmento. Pero ahora vayamos a la segunda fila de asientos, para que veas el espacio y el confort que ofrece a Yadras. Esta Hyundai Tucson, como te lo dije al principio, no es el SUV compacto más grande y está en la parte promedio, pero a pesar de eso, tiene buen espacio en esta segunda fila de asientos y también en la cajuela. Aquí sin problema puedes meter hasta tres personas de buen tamaño, porque es ligeramente más ancha y más alta, lo que te va a dar más confort y sobre todo más espacio para tus pasajeros. Y precisamente hablando de esto, te recuerdo que yo mido un metro con 75 centímetros, y este asiento está en mi posición de manejo, y para las piernas tengo 1, 2, 3 y un poquito más de espacio entre mis rodillas y el respaldo y puedo meter mis pies debajo de este asiento. Y para la cabeza, el espacio es muy bueno, a pesar de que tenemos un techo panorámico que es enorme, ya que tengo un poquito más de un puño de separación. Y también esta banca se reclina para poder ir más cómodo, dormirte o acomodarte como tú quieras. Y en el equipamiento, ¿qué nos ofrece? Realmente no le falta nada. Encontramos agarraderas, luces de lectura con focos LED, ganchitos, revisteros y en el centro, salidas de aire acondicionado con control de temperatura. Más abajo, dos puertos USB tipo A de carga rápida y un descansabrazos con espacio para dos vasos. Y en la seguridad, claro que no falla. Encontramos tres cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes ISOFIX para... tus niños. Y listo, una vez que regresamos y que ya viste los apartados más fuertes de Hyundai Tucson, déjame en los comentarios si hasta ahorita te está gustando, si no te está gustando y sobre todo si justifica el rango de precios que ya te dije al principio. Y ahora hablemos del apartado mecánico, donde sinceramente esta Tucson me sacó una buena sorpresa. Debajo del cofre, en todas las versiones tenemos el mismo motor, uno de cuatro cilindros, 2.5 litros, naturalmente aspirado, que entrega 187 caballos de potencia y 178 libras de torque, que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades, que es una transmisión por botón y tiene tracción únicamente en el eje delantero. La suspensión delantera es independiente y trasera también multilink. Pero como siempre te lo digo, ¿estos números en qué se transmiten? Tucson es un producto que tiene una buena entrega de potencia. Este motor es de los más nuevos del grupo Hyundai Kia y de hecho es el motor que va a tener la nueva Sportage aquí en México. Es un SUV compacto que se mueve bien, que ya no se siente pesado como la generación anterior y que sobre todo tienes una muy buena entrega de potencia, considerando que no son vehículos deportivos y considerándolo, repito, que es un vehículo para la familia. Pero los 187 caballos de potencia están bien aplicados. Es cierto que quizá nos falte algo de torque para tener un despegue mejor o una respuesta un poquitito más agresiva para ciertas circunstancias, pero creo que el acople tanto del motor como de la transmisión están muy bien logrados. Al tener una transmisión automática de 8 velocidades y no una de 6, tienes un motor que va menos revolucionado y que tienes un poquito más de juego para cambiar entre transmisiones. Bueno, tú no lo haces, lo hace la transmisión solito, pero por lo mismo también tienes mejores consumos de combustible y una mejor respuesta en diferentes circunstancias. Debo ser muy sincero, del grupo Hyundai Kia, dejando de lado el Stinger con el motor de 6 cilindros y dejando de lado el Kia Forte GT con el motor 1.6 Turbo, creo que este motor es de los que mejor se desempeñan y de los que mejor sensaciones y consumos de combustible te van a dar si entiendes el enfoque y los rivales que tiene dentro del segmento. Y lo complementa muy bien con la puesta a punto más rígida de la dirección y de la suspensión. Recordemos, es un SUV compacto para meter hasta 5 personas, pero a diferencia de otras marcas como una Rapport, como una X-Trail por ejemplo, esta Tucson es ligeramente más rígida en estos dos apartados. Sientes mucho lo que pasa en el camino, los baches, las imperfecciones, los topes y pues lo que te puedes encontrar en tus recorridos, en tu día a día, como aquí lo estoy pasando y la dirección es lo mismo, es una dirección que se siente ligeramente más pesada, que se siente con más precisión y que sobre todo te va a dar un poquito más de control en ciertos momentos con velocidades más altas y principalmente en carretera. Esta se ajusta dependiendo del modo de manejo, que tenemos el modo eco, el modo normal y el modo Sport. Lo repito, el conjunto mecánico para mi gusto es muy bueno, es muy capaz, no se percibe un vehículo pesado, ya no más como la generación pasada, tienes una buena entrega de potencia cuando la requieres y sobre todo es una mecánica ligeramente más despierta que otras marcas. Llámese una Rapport por ejemplo, llámese una Sportage de la generación pasada hasta la que viene, llámese una X-Trail, llámese una Coleos, entre otros autos. Soy muy sincero, el conjunto mecánico me gustó, pero principalmente por la puesta a punto un poquitito más rígida que otras marcas. Y hablando de los consumos de combustible, aquí tenemos una mejora pero tampoco es tan grande como podríamos esperarla y fácilmente superada por otros rivales. Durante mis días de prueba con esta Tucson que fue una semana completa, me dio un consumo de 9.5 km por litro. Es cierto, no es el peor consumo de combustible que se te lo puede dar una X-Trail o una Coleos por ejemplo, pero puedes encontrar mejores consumos en una Rapport, quizá en una Forester con un motor más potente, una puesta a punto diferente en una Honda CR-V, entre otras marcas. Creo que no está del todo mal si entendemos la buena puesta a punto mecánica y la buena entrega de potencia, únicamente tómalo como referencia. Y entonces, una vez que ya conocimos todo lo que ofrece esta Hyundai Tucson, ¿qué te puedo decir de este producto? Para mí, y muy sinceramente, es un SUV compacto muy bien equilibrado, porque sabe qué es lo que tiene que ofrecer, qué es equipamiento, qué es seguridad y qué es diseño, lo que más busca el consumidor mexicano en la actualidad. Es cierto, no es el producto más grande, que ese podría ser una X-Trail, que podría ser CR-V, que podría ser T-One, que podría ser Rapport, pero creo que no busca ofrecerlo. Tiene buen espacio, como ya lo viste, en la segunda fila de asientos y en la cajuela, pero no es su principal punto fuerte. Tampoco es el auto que mejor se maneje, aunque lo hace bien, que esos podrían ser una Tucson, podría ser una CR-V, incluso Subaru Forester. Pero tampoco es el enfoque, porque su enfoque, lo repito, es el nivel del equipamiento, y pocos productos están tan bien equipados como esta Hyundai Tucson. Incluso en esta versión más equipada, que supera los $700,000 pesos, sigue siendo un auto muy, muy completo en ese apartado, y pocos autos se lo van a ofrecer, dentro del segmento, claro está. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que es un vehículo muy interesante a compra, aunque no en las tres versiones de equipamiento. Creo que la primera y la segunda tienen una buena relación costo-beneficio por lo que ofrecen en la seguridad, en la mecánica, en el equipamiento y el espacio. Pero esta, por $701,000 pesos, creo que ya no es la versión más interesante. Si bien mejora en el equipamiento, si bien tiene asistentes preventivos de accidentes, puedes comprarte una RAV4, que es ligeramente más grande, tiene este nivel de seguridad y es más económica. Incluso por un poquito más de dinero, puedes aventarte por una... bueno, $80,000 pesos, puedes aventarte por una T-Ware, que tiene una mecánica más grande, tracción en las cuatro ruedas, más espacio y un mejor nivel del equipamiento. Pero si a ti te gusta el diseño, si te gusta la marca y te convence todo lo que ofrece, va a ser una buena compra, sí, sin duda alguna, para ti, considerando todo lo que tiene que ofrecer, las deficiencias y las fortalezas que ofrece este producto. Así como te lo dije al inicio, realmente me llevo una buena sensación después de manejar este producto y me queda claro que la marca sabe qué es lo que quiero ofrecer en México con las nuevas generaciones de autos que vienen, con Tucson Híbrida, con principalmente el antra híbrido, que creo que se van a vender muy bien en México y este producto es interesante, sin duda alguna, aunque en las versiones que ya te dije. Pero quiero que tú me dejes en los comentarios qué piensas de este producto, te convence, no te convence, justifica su rango de precios y déjame allá abajo en los comentarios qué vehículo sería el mejor para ti. Si esta Hyundai Tucson, si una Honda CR-V, si una Mazda CX-5, si una Toyota RAV4 o Volkswagen T1, autos que recientemente probé y autos que encuentras aquí en mi canal. No olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y nos vemos muy pronto en un nuevo video.